Yo no puedo, no puedo vivir sin tu amor No sé por qué yo no puedo, no puedo vivir sin tu amor Esta pasión me mata y me mata en el corazón Esta pasión me mata y me mata en el corazón Esa bendita ingrata me trae loco por su amor Esta bendita ingrata me trae loco por su amor Es que la quiero, la amo, la adoro, la extraño y no puedo vivir sin su amor Es que la quiero, la amo, la adoro, la extraño y no puedo vivir sin su amor Y cuando la tengo cerca se me para el corazón Y cuando la tengo cerca siento que me vengo, me voy Me vengo, me vengo, me voy al cielo por su amor Es que no, la tengo que repetir Y cuando la tengo cerca se me para el corazón Y cuando la tengo cerca siento que me vengo, me voy Me vengo, me voy Y cuando la tengo cerca se me siento que me voy Oh sí, tiene dos repeticiones ahí ¿Tienes que podemos tocar un concreto? Lo voy a hacer Ok, a escucharlo Es una, es una vez nada más ¿Si lo oye? ¿Si lo oyes? Es este Y cuando Y cuando la tengo cerca se me para el corazón Y cuando la tengo cerca siento que me vengo, me voy Me vengo, me vengo, me vengo, me voy Me vengo, me vengo, me vengo, me vengo Y cuando la tengo cerca se me para el corazón No, pero es que si va, así está Si, creo que sí, ahí sí está, ¿no? No, acá no A ver, a ver, vamos a escucharla Si, 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 si Y cuando la tengo cerca se me para el corazón Y cuando la tengo cerca siento que me vengo, me voy Me vengo, me vengo, me voy al cielo por su amor Me vengo, me vengo, me voy al cielo por su amor Esa bendita ingrata me trae loco por su amor Esta bendita ingrata me trae bien loco por su amor Me vengo, me vengo, me vengo, me voy al cielo